¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, entonces si estoy hablando un poquito más bajo de lo normal es porque es tarde, ¿vale? Últimamente estoy grabando los hindis prácticamente a medianoche Después de los streams y después de hacer todas las cosas que hago cada día Estoy grabando de noche, ¿vale? Es cuando más tranquilo estoy realmente Y me gusta Estoy mucho más tranquilo, más relajado, más focus Vale, adiós monstruo, un placer amigo mío Tenía esto, pero... ¡Uh, el safety pin! Nos mejora el rango, nos mejora la velocidad de ataque, nos da un corazón oscuro Y aumenta el tamaño de las lágrimas El rango de brimstone, del pequeño brimstone de Azazel, ¿vale? Aumenta, no puedes llegar a serlo como un brimstone normal Pero aumenta un poco Porque como es muy cortito, lo puedes aumentar pero muy poco, ¿vale? Vale, aquí tenemos pacto prácticamente garantizado Bueno, Azazel empieza con tres corazones negros No recuerdo si puede conseguir corazones rojos Sí, sí puede El que no puede es Blue Baby ¡Uh, cuidado! Eh, safety cap Aparecen más píldoras Bueno, vamos a llevárnoslo Ese es el mod, ¿vale? Es el mod que nos dice que hacen los ítems Está muy bien porque hay ítems que no recuerdo lo que hacen Y no me gustaría joder la run por no saber lo que piqueo, ¿sabes? Vamos, los mods que llevo simplemente son esos y son los que van a ser Los visuales O sea, los mods visuales de colores Que te mejoran las estadísticas Y la selección de personajes Y la descripción de ítems Ya está, no necesito más Quizá algún día nos podemos poner la orden de restricción Para que la veáis Más 10 de rango A ver Oh, pues está muy bien Porque abarca como más terreno, ¿lo veis? Tiene como más hitbox Me lo va a llevar Eh, Mulligan Un sexto de probabilidades De hacer aparecer una mosca Cuando impacta un enemigo Lo que no sé si Funcionará con brimstone No lo sé Sí, sí que funciona con brimstone Pues estamos broken Eh, máquina de donar Vamos a meter dinero Esta máquina hay que llenarla entera, ¿vale? Hay que llegar a 999 Cuando llegas a X metas ¿Veis? Cuando llegas a, por ejemplo Ahora he llegado a 10 Hemos desbloqueado el mapa azul Y cuando llegas a 50 Y luego a 100 A 500 Y así Vas desbloqueando cosas Las moscas Por cierto Las moscas azules Que son tus aliadas Hacen daño equivalente A tu daño O sea Se inmolan contra enemigos Aparecen más llaves Nah Venga, que aquí tenemos pacto Gente Uno de vida Uno de vida roja Me la va a llevar Para hacer un pacto Mmm, Gimpy Probabilidad de hacer aparecer un corazón oscuro ¿Vale? Cuando recibimos nosotros daño Y probabilidad de hacer aparecer un corazón rojo Cuando matamos un enemigo Nos viene muy bien Para Para Este Dark Boom ¿Vale? Me la va a llevar Nos viene muy bien Hacer aparecer corazones rojos Porque los coge Dark Boom Va a entrar aquí Por cierto Esa puerta de pinchos Tiene una particularidad ¿Vale? Y es que te hace daño al entrar y al salir Pero si vuelas Solo te hace daño al salir ¿Veis? Dos corazones Dos cofres de piedra Hay que romperlos con bombas Oh, es worth Me parece bastante worth ¿Vale? Azazel es muy facilito Es un personaje muy sencillo ¿Vale? Recomiendo mucho empezar con él Para irte adaptando el juego A los enemigos Para irte aprendiendo los ítems Porque es muy cómodo de jugar Lol, 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 lol Que la La bomba también ha tirado un patrón raro ¿Lo habéis visto? El patrón de mi Me ha hecho grande la píldora El patrón de mi ataque Me he comido una píldora Que me hace grande A ver esta Esta me hace pequeño Ja, ja, ja Qué curioso, ¿eh? ¿Va está curioso eso? Una píldora que me hace grande Y la una que me hace pequeño, tío Y cuarto el sacrificio Esto ya lo expliqué En un episodio anterior Ahí te vas haciendo daño ¿Vale? Y por cada vez que te hagas daño Tienes una probabilidad De hacer aparecer cosas La caca petrificada Voy a cogerla Antes de romper todas estas cacas Porque cuando Tienes la caca petrificada Las cacas dan más cosas Tienes más probabilidad De dar cosas ¿Veis? Guau, nos hinchamos, gente Espérate, la píldora ¿Qué hace? Bueno, el parálisis me paraliza Y... Voy a darme la caca petrificada Aunque eso me da más rango Me da 10 más Tampoco lo noto mucho, ¿eh? El rango que me da Esto ya no salió en el anterior En el episodio anterior no salió eso La de saltar Es un poco basurilla Vamos a romper este tío A ver si nos da monedas No, pero nos aumenta La probabilidad de pacto Y vamos a donar, ¿vale? Bueno, espérate Voy a coger esto Vale Eso hay que irlo llenando Y se va manteniendo En cada room, ¿vale? Ops Otra parálisis No me da algo feo No, no me da nada No estoy buscando las habitaciones secretas Debería serlo Que ya en los comentarios Me dijisteis Cómo encontrarlas Pero me olvido, tío Yo puedo estar aquí o aquí, ¿no? A ver, voy a probar No Vale, la habitación súper secreta Que es esa La que estaba buscando hoy Es la que más me cuesta encontrar ¿Pacto? Bueno, esto nos aumenta la suerte Nos da un corazón de alma Y nos hace parecer dos llaves Es un poco meh Es un poquito meh Pero bueno Aumentar la suerte siempre está bien La maldición del perdido Qué asco, tío De verdad Qué asco las maldiciones Tenía un mod Que te quitaba las maldiciones Tío, ahora feliz Pero bueno Yo creo que las maldiciones Sobran totalmente Os lo juro, ¿eh? Estoy un poquito empanado Cacas, cacas, cacas Píndola sin identificar Dame algo bueno I'm drowsy I'm drowsy ¿Cuál es? La que estás borracho Puede ser Una habitación de desafío Es desafío de voces, ¿vale? Estos son voces Un cofre gris Nah, paso Ni me molesto, creo yo Aún tengo la carta De full No la he usado De full lo que hace Es devolverte No sé si te llevaba Al principio O te llevaba A una habitación al azar O sea, te teleporto A una habitación al azar, creo No me acuerdo, la verdad Joder, Gerier Gerier, ¿qué te pasa? ¿Eres tonto? Sí soy Me falta daño, tío Siento en los huesos Que me falta daño Lo siento en el aire Lo siento en la tierra Lo siento en el fuego Ah, el deck of cards Hace aparecer una carta Bueno, vamos a usarlo The Magician Ya podemos buscar el boss, ¿verdad? ¿Qué me ha dado? The Hanged Man No lo necesito The Hanged Man Lo que hace es darte volar En una habitación ¿Vale? En la habitación en la que la usas Te da la habilidad de volar No está mal Androwski El habitona Vamos a meter dinerito Al 20 Hemos mejorado la tienda Level 1 Bien Lo que hace eso es mejorarte O sea, te aumenta Una cosa más que te venda ¿Vale? Te venden ahora dos Pues te vende tres Mola bastante, tío Vale, te voy a llevarme Drauzi Que lo que hace es ralentizar A todos los enemigos En la habitación Y se la metemos al boss Por los jajas Aunque no sé si se afecta al boss Ahora que lo pienso ¿Cuánto tiempo les afecta? ¿Es infinito? Un parche que es infinito OP Raid Rage Aumenta la vida Perdón, aumenta la velocidad Aumenta el rango Y aumenta el tamaño de la De la lágrima Let's go Diemperor El collar de Guppy El collar de Guppy no está en nada mal Nos da una vida extra Bueno, creo que nos da la probabilidad De resucitar Creo que con un 50% de probabilidad No ocurre siempre Cuarto desafío Ah, tenemos la maldición Que nos teleporta Cuando entramos en Qué pereza, tío Las maldiciones De verdad, eh Uf Soy bastante hater De las maldiciones Una vida No está nada mal Ah, por cierto Desbloqueamos el útero En la runa anterior O sea que ahora Después del pie de mamá Seguiremos avanzando Voy a coger esto Vale Lo que nos vamos a perder Mucho tiempo Pues me gustaría ser La boss rush Eh Las lágrimas Tienen una hitbox Mucho más grande Lágrimas espectrales Vamos a tirar Emperor Y vemos directos al boss Oh Han cambiado De Emperor Me ha teleportado En la habitación anterior Al boss Antes te teleportaba Directamente al boss ¿Le habrán cambiado? Eh, mira Un jinete Del apocalipsis El primero Eh La lucky rot Hemos desbloqueado La piedra La piedra La consigues En las rocas marcadas ¿Vale? Y lo que te da Es un montón de daño Cuando rompes una roca marcada Tienes probabilidad De que te dé la lucky rock Que lo que haces Es aumentarte un montón El daño Libre las revelaciones Que está nada mal Y nos da La bola de vendas Que la bola de vendas Hay que conseguir cuatro ¿Vale? Para desbloquear al Al acompañante ¿Veis esa bolita Que me sigue? Cada vez que consigues Una bola de venda nueva Va aumentando de nivel Y cuando consigues cuatro Desbloqueas un ayudante Que es bastante OP Al principio No es más que un orbital Pero luego va aumentando Y se vuelve Bastante OP Gracias Pucha igual Podemos hacer la boss rush No tenemos mucho daño Quizás sea una locura Hacerlo Realmente me falta daño Para hacer una boss rush Yo creo Me teleporta A la habitación Del objeto Vamos Caja de arañas Es bastante mala Es bastante mala Coge, coge, coge Full de vida ¿Veis? Ahora dan tres ítems Está muy bien Podríamos Nah, nah Iba a romper ahí ¿Qué me das? The stars Lo mismo Habitación de objeto Hay que buscar ahora el boss Que la boss rush Solo se puede entrar Cuando matas al pie de mamá Hoy va He abierto eso sin querer Antes de 20 minutos Y nos quedan 5 Debs 2 Si no me equivoco Debs 2 Es donde está el pie ¿No? Buena Buena Me ha dado una daña Au Queda uno Ah, vale Eh, pues esto es cool Bah, paso Te teleporta a una habitación Cuando te bajan Creo que a mitad de vida O algo así O sea, cuando te bajan Tocado a mitad de vida Es como un seguro When getting hit Chance to damage Vale, cuando recibes un golpe Tienes una probabilidad De De hacer daño A todos los enemigos De la habitación No está mal Ah, el pie ya Ahí va Lo cancelado Vale, pues vamos a hacer una Una voz rush Yo creo Aunque nos falta Bastante daño Uh, el Cosi I feel Cosi Uff El pacto Nos da un montón de daño Papá Dámelo Papi El bebé Multidimensional No está nada mal Y el Ghost Baby Nah Stars Full Pues nada, gente Hay que superar la voz Uff La cabeza de Cricket Vale, hemos ganado la voz rush Resaltive Vale Cricket Mirad el daño Mirad el daño Cinco de daño, tío Coño, un ángel La cabeza de Cricket ¿Qué pasa? Vale, la voz rush Son como 30 voces seguidos ¿Vale? Es complicadilla Si no tienes daño Pero tenemos Dark Boom Lo cual nos va a facilitar Mucho las cosas Vamos Buena Los enemigos al morir Me dejan corazones rojos Y los corazones rojos Los coge Dark Boom Así que Buena sinergia Asqueroso The Hermit Coño Un poquito ciego, eh No me voy a negar Joder, Javier Me cago en la puta Uh, ese casi me da Venga ya, hombre ¿Dónde está? Ay, Dios mío Que me da Tío, no puede ser ya No puede ser ya esto, eh Lo que está pasando Gente ¿Esto es una broma? ¿Qué cantidad de daño estoy recibiendo? Hola De Cariot Vale Un poco basurilla Bueno A ver, mientras Joder Me estoy enfadando Tío Vale Monstruo 2 Hay que matarlo Nunca me habían hecho tanto daño En una sola habitación, tío No deben quedar muchos bosses, ¿vale? Debe quedar poco ya Vale, Rackboy Venga ya, tío Shubi Uf Vale, Loki Loki es bastante fácil Ya está, ¿no? Joder Joder Fati A ver, pasarme lo paso Porque me han quitado una cantidad de vida Joder ¿Otra vez tú? Me han quitado una cantidad de vida Tan brutal Joder Nos acaba esto, tío ¿Cuál es el otro? Ah ¿Ya? Vale, hemos desbloqueado el clavo Y el speedball Velocidad Vale Dios Little buggy The tower No Me han metido ¿Me han metido una paliza? ¿Me han metido una paliza? Vale, estamos en el útero El útero El útero es bastante asquerosillo, ¿eh? O sea, es así todo rojo Fluorescente Y va a decir fulminante Me desagrada bastante Este lugar Justice Esto hace aparecer Un montón de cosillas Y, vale A partir de aquí Los enemigos ya te quitan Un corazón entero, ¿eh? Metal plate Me da un corazón de alma Y los enemigos ¿Cómo? Mmm Los proyectiles de los enemigos Tienen un 25% de probabilidad De reflejarlos Me lo voy a llevar Sobre todo por el corazón de alma Que me da Tengo que tener cuidado Porque los enemigos Ya me he quitado Un corazón entero, ¿eh? Y eso es una putada Uh, así me cae encima Las moscas quitan un cristo, ¿eh? Por la cabeza de cricket Ah, por cierto A partir del útero Ya no hay habitación De De Objeto Ya no hay Habitación dorada A partir de aquí Lo cual es una putada La verdad Lo que no sé ¿Qué hace la carta? Si la uso A ver ¿A dónde me llevas? Creo que me ha traído Al principio Lo bueno es que Quito muchísimo Vale Esta espero que sea La primera muerte Del corazón de mamá Esperemos que sea La primera muerte Del corazón Porque el corazón Uh, strange Muy bien Porque el corazón de mamá Hay que matarlo Creo que nueve o diez veces Para que desbloqueen El dado O la catedral No me acuerdo Algo de eso era Two of clubs Tengo un Tengo unas pocas bombas ¿Eh? Vale Ahí está Ahí está la habitación De Del boss Vámonos al boss Tío Muerto Uh, velocidad Y lágrimas Cargamos más rápido El brimstone ¿Vale? Y tenemos pacto también Leviatán Volar Y lágrimas espectrales Ya tenemos todo eso No lo necesito ¡No! Lo he cogido sin querer Bueno Me puedo transformar en Leviatán Gracias al pacto Pero Lo he cogido sin querer Hostia Tengo que tener muchísimo cuidado Tengo que tener mucho cuidado Tengo que tener mucho cuidado Joder Gente Eso me acaba de putear muchísimo Pero muchísimo No sabéis cuánto No voy a entrar ahí De hecho voy a usar esto A ver si tengo suerte Y me da The Hanged Man No, tío Hay una carta Que te da Y era fan Te da dos corazones de alma ¿Sabes? Sería estupendo, tío Bueno, un corazón rojo No me dejo una araña Pelotudo Vale, creo que he visto Una roca marcada ¿Puede ser? Vale Bien Corazón de alma Vale, aquí está Aquí está mamá ¿Vale? Y para mamá tenemos Strange Este es el último piso ya Buena Las sanguijuelas estas Las odio, tío No me pueden hacer más daño Bueno Ya basta, ¿no? Ahora Un momento me pica Contacto de emergencia Creo que así Aparecerá mamá No me das nada Vale, dame algo Bien ¿Y era fan? Ah, de Cariot A ver, Strange Es un seguro de vida Strange Me da un corazón extra Vale, yo creo que nos lo pasamos Haciendo las cosas bien ¡Ey! Había visto Había visto una roca marcada Tío Vale, sí Nos lo pasamos, gente Aunque me pegue Vale Vale, facilísimo Nos lo pasamos Mis panas Mira, hay una roca marcada aquí Tío Me daba llave Y corazón de alma No, nos lo pasamos Nuestra primera run completa El corazón Con Azazel Eden ¿Hemos desbloqueado a Eden? Picoten Baby Hemos desbloqueado a Eden Que es un nuevo personaje Mr. Mega Y poco más, ¿no? Vale, con Isaac No tenemos nada en la Polaroid Con él tenemos El corazón Y la voz Rush Terminadas Este es Eden Eden empieza con Todo al azar, ¿vale? Estadística al azar Y creo que un objeto también al azar Es bastante peculiar ese personaje Bastante guay Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chaito No, 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 no No, no No No